Cuatro melodías escribían ese día cuando desperté Era una mañana y yo sentía todavía tu aroma de mujer Aunque me avisas desde el porrazo de chocar va a doler igual Me río, pensé, algo adentro mío está pidiendo por salir a los gritos Sé que el camino para algunos puede ser solitario Y que mi destino fue también el de andar por el barro Fue una reflexión que no cedía, no servía para mucho Pero me nacía y no podía, yo tenía que escribirlo Nadie va a ponerse en los zapatos de al lado Siempre fue más fácil levantarle el dedo a él Siempre lo aprecio y para el cielo vuelvo a ver, ya vas a ver Pero dije una tormenta, una vez Cuando el sol se sienta y los vampiros saldrán Tu herida en desamor, la presa fresca Si los zombies quieren comerte el corazón Est Cesar de ser el enemigo Tu herida en desamor, lo general Es básicamente la otra vez Ayer se tiene un replenador Tu herida en desamor Gracias.